¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Arranca el segundo programa del año, de este 2022, de Cobusiness Internacional. Podríamos haber elegido 20.000 nombres, pero nada mejor que el internacional, porque sí, es internacional. Hace una semana, hablando con gente de Uruguay, y ahora, con gente, con amigas nuevas de México. De México, están en México, ¿no? Así es, así es, Cristian. Estoy en México, y bueno, yo represento a Casio América Latina. Soy la gerente de marketing de Relojes. Así que, bueno, pues te mando un saludo a ti y a toda tu audiencia. Diana Cortés, ya lo dijo ella, la gerenta de marketing de Casio para América Latina. Y lo que logró la tecnología, ¿no? Porque, a ver, teníamos WhatsApp con videollamadas, lo tuvimos siempre y nunca, en nuestro caso, le prestamos atención, tal vez. Era el teléfono o el WhatsApp. ¿Cómo tuvo que llegar la pandemia, con todo lo malo que hizo, para darnos cuenta que con un teléfono, con una cámara o con internet, podíamos comunicarnos a larga distancia? Y en este caso, debutando y hablando con México. La verdad que un placer poder hacer esta nota contigo. Y gracias a todo tu equipo por la gestión y por, bueno, poder hacer realidad esta entrevista. Un placer, un placer, Cristian. Y también agradecería a mi equipo para la gestión de esta entrevista y poder estar con ustedes. A ver, empecemos, empecemos. ¿Por qué Casio sigue perdurando en el tiempo? ¿Por qué Casio sigue siendo una de las marcas más elegidas a la hora de comprar un reloj? A la hora de elegir un reloj. Bueno, afortunadamente te lo dijiste, Cristian, pues Casio es una marca que perdura en el tiempo y una de las razones es porque somos fabricante, ¿no? Nosotros no solamente comercializamos nuestros productos, sino los fabricamos, ¿no? Y eso nos ha permitido, digamos, como salir airosos, ¿no? De esta pandemia, muchas de las compañías que no eran fabricantes, pues salieron del mercado y nosotros nos mantenemos, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que caracteriza Casio? Pues tecnología. Siempre ha sido esa la razón de ser de la compañía, la innovación, el desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las necesidades del cliente. Así que para nosotros, digamos, que ese es como nuestro estandarte y bandera. A parte, han sabido ayornarse a los tiempos, ¿no? Porque tenemos el famoso Casio clásico, ese cuadradito que usaba mi papá, que lo tengo yo de recuerdo, que incluso a veces lo uso, pero también ese clásico que hoy usar un reloj de eso es moderno, porque la verdad es una reliquia, pero también se fueron ayornando a los diferentes modelos y como hablamos antes de arrancar el programa, ¿no? Con licencias, ¿no? Se fueron generando alianzas con otras marcas para estar a las diferentes generaciones de gente que usa reloj. Es correcto. Es correcto, como tú bien lo mencionas, de hecho yo conozco muchas historias, bueno, que llevo trabajando con la compañía, llevo ya un poquito más de ocho años, así que bueno, he conocido un sinfín de historias de personas que me cuentan que el reloj se los regaló su papá, que fue básicamente un reloj, heredado, que realmente le han cambiado la batería una sola vez en muchísimos años, y yo en lo personal tuve un reloj, un G-Shock, que es justamente la línea de relojes resistentes y juveniles de Casio, porque tú sabrás que bueno, aquí en Casio manejamos diferentes líneas de producto, de las cuales pues tenemos el producto estrella, que es G-Shock, que justamente estamos viendo ahorita en pantalla. Entonces, el G-Shock nace en 1983, del sueño de su creador como el reloj indestructible. Entonces, fue un desafío muy grande, porque en 1981, cuando él concibió esta idea, pues era algo como algo muy loco, ¿no? Un sueño que imposible de realizar. Él organizado, bueno, él pidió un equipo a la dirección de Casio, y le dieron dos personas que junto a él desarrollaron este nuevo reloj, que de concepto tiene esa indestructibilidad, ¿no? El reloj inquebrantable. Después de dos años haciendo pues prototipos de todo tipo, muestras, aciertos y errores, pues después de dos años, justamente es cuando en 1983, nace y lanzamos al mercado la línea G-Shock. Entonces, ya estamos por cumplir 40 años, afortunadamente nos hemos mantenido en el gusto del público, justamente por lo que indicas, ¿no? Uno de nuestros pilares es el desarrollo de nueva tecnología, de seguir innovando. Bueno, en los años 80, pues fuimos el reloj digital, que en esa época, bueno, yo un poquito antes, no había tantos relojes digitales, simplemente de manecillas. Fuimos el primer reloj con calendario automático preprogramado, ¿no? Esto quiere decir que yo nada más le indico al reloj, por ejemplo, la fecha de hoy, que es 18 de marzo, y en automático el reloj sabe que es viernes, ¿no? Si yo quiero tener curiosidad, por ejemplo, mi cumpleaños que va a ser, no sé, el 15 de abril del 2025, ya sabré el que día cae, ¿no? Entonces, la verdad es que ha tenido bastante innovación desde su creación. Actualmente contamos con relojes que tienen diferentes características, y en especial esta línea de reloj se caracteriza por su resistencia absoluta. Dos características principales que tienen todos los G-Shock es la resistencia impactos y la resistencia al agua, a la presión del agua de 200 metros, hasta 200 metros. Otro de nuestros modelos tiene resistencia magnética, tiene resistencia a bajas temperaturas, tenemos la línea G-Squad, que es la línea deportiva, en un modelo que es el GBDH-1000, que tiene el monitor de ritmo cardíaco, tiene altímetro, barómetro, termómetro, acelerómetro. Entonces, podrás ver que a lo largo de estos 40 años hemos tenido innovación en modelos, diferentes funciones también, tecnología, como buen fabricante, y también para estar en los gustos del público joven, estas colaboraciones con marcas, como tú bien mencionaste, con Dragon Ball, con Pikachu, y en unos meses, de hecho el próximo mes ya tenemos el lanzamiento de colaboración con este documental de Match Day, con el Fútbol Club Barcelona. Y guau, ¿no? Qué bueno ahí lo del Barcelona, ¿no? Qué bueno meterse en el fútbol, el deporte, ¿no? Hoy muchas marcas de relojes están metidas en el deporte y lo importante es que es el deporte, tenis, fútbol americano, automovilismo. ¿Y qué buscás? ¿Por qué elegís al Barcelona? ¿Es una prueba, entre comillas, prueba piloto, de ver cómo te funciona el fútbol con un equipo con historia como Barcelona? ¿O ya estás pensando en que el Barcelona es lo primero y después siguen con otras cosas? Bueno, justamente Japón elige a esta colaboración con el documental, ¿no? En sí del club, que se llama Match Day Inside the Club, de Fútbol Club Barcelona, y elegimos el deporte y lo asociamos con el deporte porque este modelo en particular, el GBDH1000 y el GBD100, son de nuestra línea deportiva. Entonces, quisimos elegir una colaboración con un club potente, que sabemos que es del gusto de la mayor parte del público, bueno, especialmente para los argentinos que adoran este deporte. Y también tenemos otras líneas de producto, por ejemplo, Edifis, en donde patrocinamos los deportes de motor. Entonces, de alguna u otra manera, siempre estamos, digamos, buscando esas oportunidades relacionadas en el deporte. Diana, acá me dice el machete, diríamos en Argentina, ¿no? La información que me mandaron. ¿Trabajás para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela? Para todos ellos. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es clave la organización para poder atender a todos los países? Sí, definitivamente es súper clave. De hecho, bueno, el equipo con el que cuenta Casio, somos un equipo de hecho pequeño, podría decirse. Tenemos la parte comercial, estamos integrados en la parte comercial y la parte de marketing. En mi caso, bueno, yo estoy dentro de este equipo de marketing integrado por otras dos personas. Y como tú bien dices, pues tenemos, digamos, la labor, ¿no? De poder atender a todos esos mercados, que son un poquito más de 12 países, en donde afortunadamente tenemos ojos y oídos a través de nuestros distribuidores autorizados, ¿no? Si bien Casio no tiene filial en cada país, nosotros, de hecho, la oficina de Casio América Latina está en Sao Paulo y desde ahí atendemos, ¿no? Mi caso es especial porque yo estoy en México, pero en sí mis compañeros y toda la base de Casio está en Sao Paulo. Y atendemos esos mercados justamente con mis compañeros, que son los ejecutivos de esas cuentas, de esos países, y el equipo de marketing. Nuestros ojos y nuestros oídos son los distribuidores que efectivamente conocen el mercado, conocen los gustos de cada país, ¿no? Porque evidentemente, pues tú sabrás, ¿no? Que no tenemos los mismos hábitos de consumo, no tenemos los mismos gustos. Entonces, lo que probablemente pueda ser interesante para un país no lo es para otro, ¿no? Ya sea por temas de color, tenemos ciertas preferencias en algunos países por algunos colores, por otros, etcétera, ¿no? Entonces, sí, cada mercado tiene su particularidad, pero por suerte nosotros nos apoyamos mucho en el distribuidor local para hacer, para aterrizar y para tropicalizar todas las estrategias que vienen de regional. ¡Guau, eh! A ver, tengo 80.000 preguntas, así que vamos a tratar de resumir, porque si no podemos estar dos días hablando acá, ¿eh? Pero a ver, un tema que está pisando fuerte en Argentina, en la región, y creo que en todo el mundo, es el tema de las mujeres, ¿no? Obviamente, el derecho que están reclamando las mujeres con razón, la garra que le están poniendo, y muchas empresas hoy le están dedicando más espacio que el que le dedicaban a las mujeres. Y Casio también va por ese camino, con una acción que sacaron hace muy poquito, ¿no? Y veía recién que acompañan a una Leona, Leona es del seleccionado argentino de hockey femenino, ¿verdad? A Jancunas, una mujer espectacular que conozco, una gran deportista. Y quería que me cuentes un poquito, a ver, ¿qué significa esta nueva movida de Casio con las mujeres? Bueno, justamente Casio abandera esta campaña que llamaba Mujeres Resistentes. Mujeres Resistentes nace el año pasado, justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, en donde lo que hicimos y lo que tratamos de hacer fue crear diferentes actividades que promovieran justamente el empoderamiento femenino. Entonces, por un lado, como estamos viendo en el video que estás proyectando, realizamos esta campaña con tres atletas profesionales. En el caso de Argentina fue con Julieta Jancunas, que como tú bien mencionas, pues es atleta y campeona nacional en Argentina, parte del equipo de las Leonas. Entonces, decidimos justamente hacer este video con ellas y esta campaña entregando un mensaje muy potente, ¿no? Bueno, justamente lo que dice el video es que pasaron mucho para llegar a donde están y ante cualquier adversidad siempre no se rinden y siguen adelante, ¿no? Ese es el mensaje que la campaña tiene como por estandarte. Y también realizamos diferentes conversatorios, diferentes talleres con emprendedoras. En el caso de Argentina, bueno, muy probablemente conocerás a Dani Dini, que ella, bueno, es emprendedora, y junto con otras atletas también realizamos este conversatorio donde se dieron diferentes tips y herramientas para el empoderamiento femenino. En el caso de las atletas argentinas, digamos, la dificultad que ellas pasaron para estar en un deporte catalogado 100% de caballeros, ¿no? Entonces, en ese sentido quisimos dar un poquito de un granito de arena de parte de G-Shock, de Casio, para escucharlas, para darles voz, ¿no?, justamente en esta campaña. Y también en el mes de octubre nosotros tuvimos oportunidad de apoyar a la Fundación Peruana de Cáncer, otorgando un porcentaje de nuestras ventas para justamente el movimiento Rosa, ¿no? Ese fue una parte de nuestra labor. Así que, bueno, estamos muy contentos. Justamente este año cerramos la campaña de Mujeres Resistentes y durante todo el año estuvimos realizando esas acciones. A ver, ¿qué se viene? Estamos en marzo. ¿Qué se puede, aparte, lo que me acabas de contar de la acción que van a hacer con Match Day, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede contar? Tal vez en Argentina que se venga de Casio, de G-Shock. Que se venga en este momento. Bueno, siempre tenemos lanzamientos. Siempre nosotros tenemos cada tres, de dos a tres meses nuevos lanzamientos. Justamente ahora tenemos este de la colaboración de Match Day con el Fútbol Club Barcelona. Más adelante tendremos otros lanzamientos, sin duda. De hecho, también el día de... ¿Qué día fue? El miércoles 16 tuvimos el lanzamiento de uno de nuestros modelos insignia, que es el Mood Master, el GWG 2000. Es un reloj que tiene características muy particulares porque es un reloj para las personas que hacen deporte extremo o quienes están en unos ambientes bastante hostiles. Por ejemplo, en el caso de México, los ingenieros petroleros usan ese tipo de reloj porque usando otros relojes, la malla o la banda se les derrite porque está hecha de caucho. En cambio, nuestros relojes, las bandas justamente en ese modelo tienen insertada también fibra de carbón y están compuestas por resina y por carbono. Entonces, el reloj es muchísimo más resistente a altas temperaturas y es un reloj que tiene resistencia al lodo, al polvo, altas temperaturas, obviamente los impactos como todo G-Shock. Y justamente el miércoles 16 tuvimos esta plática, esta charla con cuatro aventureros, con cuatro deportistas extremos, entre los cuales, bueno, en el caso de Argentina estuvo Coco Mayo dándonos, pues, justamente su feedback acerca del uso de este reloj, ¿no? Él justamente estaba probando el reloj de la montaña, de hecho, ahorita está en Argentina, nos recomendó por ahí unas rutas en Bariloche, así que, bueno, pues, justamente estamos de lanzamiento y el mes de mayo y junio tendremos nuevos lanzamientos, así que, bueno, ya les compartiremos novedades con la agencia. Me encanta, hay a todos, vos que estás del otro lado, que estás mirando, ¿no? Porque lo escuchás y lo mirás, ¿no? Me encanta de Diana, que es una gran, gran vendedora. Pero una vendedora porque en 15, ya 15 minutos de entrevista, pero te vendió el reloj detalle por detalle, y es lo que esperás vos, tal vez. Cuando vas a una relojería, vas a una joyería, decís, me gusta ese reloj, ¿qué funciona? Y a veces ves que el vendedor te dice, sí, que es resistente al agua y como que te queda esa sensación de que te falta algo más de información. Bueno, acá, Diana, cuando veas este programa, no solo te vas a enterar de las novedades, sino que te vas a enterar de funciones específicas que seguramente no conocías y que son muy importantes en un reloj, ¿eh? La verdad que, felicitaciones, Diana, la verdad, una vendedora de lujo, ¿eh? Gracias, Cristian. A ver, nos vamos al corte, en un ratito volvemos, pero, ¿sabés qué? Te la dejo picando para que me digas cuando empecemos el segundo tiempo acá de Eco Business Internacional, ¿eh? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Pero me lo contestás en un ratito, ¿te parece? Arranca. A ver, en un rato volvemos, ¿eh? No se vayan. Arranca el segundo tiempo de Eco Business Internacional, ¿eh? Hoy con Diana Cortés, la gerente de marketing de Casio para América Latina. Ya te dije, 12 países. Es impresionante todos los países que está. Lo dije recién, ¿eh? Una gran vendedora en el buen sentido de cómo detalló cada reloj, ¿eh? La verdad que una genia. Y ahora lo que había quedado pendiente del primer bloque. A ver, Diana, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, es una súper pregunta, Cristian. La verdad es que sí, estoy como... Tengo muchos planes, muchos sueños todavía que hacer. Bueno, justamente ahorita, pues, estoy de full, de lleno con Casio, con la región de América Latina. Pues, me gustaría, obviamente, abarcar otras áreas. Pero, bueno, el deporte siempre ha sido una de las áreas que más me gustan. Entonces, yo creo que algo relacionado al deporte. Siempre me ha gustado mucho el deporte. ¿Qué deporte te gusta o qué practicas? Mira, yo practiqué atletismo cuando era niña. Cuando estaba en la escuela elemental, pues, estuve practicando atletismo, lo siento, cien metros planos. Ella es la secundaria, la preparatoria, bueno, el bachillerato, como le llaman allá. Estuve haciendo fútbol, sóccer. Me gusta mucho el fútbol, de hecho. Y, bueno, ahora también estoy con el patinaje. Me gusta mucho también patinar. Así que, bueno, siempre todo lo que sea actividad física me ha llamado mucho la atención. ¿Hincha de qué club de fútbol? Del Napoli. ¿Del? Del Napoli. ¿De Italia? Sí. Ah, pues, sí, es decir, de otro... Bueno, lindo equipo. Imagínate si mañana, dejando de lado la pasión, ¿no? Mañana viene el Napoli y te dice, quiero hacer un reloj, queremos hacer un reloj edición Maradona. Bueno, yo encantada. Bueno, ahí hay un montón de participantes, ¿no? La familia. Lo hacemos, lo hacemos. Pero, ojo, sería una linda, un lindo modelo, una linda edición, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, sería un sueño, la verdad. ¿Qué loco el mundo de los relojes, Diana? Porque salieron los celulares con 20.000 megapíxeles y el celular que lo tenés en la mano todo el tiempo y tiene la hora, tiene el reloj, en diferentes formatos. Pero, sin embargo, el reloj no pasa de moda. El reloj sigue estando en la muñeca de hombres y mujeres, hasta de chicos también. Es correcto. Sí, la verdad es que, bueno, el reloj siempre es un accesorio, ¿no? Y una extensión. Nosotros nos gusta hablar de ese modo, una extensión de la personalidad de la persona que lo usa, ¿no? Es como este dicho de, dime qué calzado usas y te diré quién eres. Pues, un poquito eso sucede con los relojes. En sí, como tú mencionabas, los celulares o los smartphones son dispositivos, ¿no? Tenemos también en el mercado otros relojes que siguen siendo un dispositivo, pero en el caso, por ejemplo, de G-Shock, afortunadamente nosotros seguimos siendo una pieza de relojería. Tenemos relojes también que son inteligentes, como la línea GBDH-1000, el modelo que te platicaba en Mood Master, porque tiene altímetro, barómetro, termómetro, tiene esas resistencias increíbles al barro, al polvo. Y para nosotros son relojes realmente inteligentes, porque de eso se trata, ¿no? Que la persona utiliza el reloj y le brinde ciertas herramientas o funciones para realizar su actividad. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, nuestro embajador de Latinoamérica, Gustavo Montes, que muy probablemente te dará mucho gusto conocerlo y entrevistarlo. Así que, bueno, con él, él está probando nuestros productos. El GBDH-1000 le funciona mucho para conocer cuál es su rendimiento deportivo, el nivel máximo de oxígeno en la sangre y etcétera, ¿no? Un sinfín de posibilidades en donde él puede monitorear su rendimiento, saber cuánto está dando el full cuando necesita dar descanso. Entonces, para nosotros eso es un teléfono, un teléfono, un reloj inteligente. Y contestando a tu pregunta, pues sí, los relojes han perdurado porque al final del día son una extensión de la personalidad. Entonces, muchos en el público o usuarios nuestros, fans nuestros, van más por el color, por ejemplo, porque está de moda, porque el camouflage o los patrones que estamos usando en los relojes están de moda. Otros, por ejemplo, lo utilizan como herramienta de trabajo, lo que te platicaba, los de ingenieros petroleros, otros de los deportistas. Entonces, tenemos, digamos, como un público bastante amplio y también de nicho. Esas cualidades que acabas de mencionar marcan la diferencia a favor de Casio cuando te digo esto, ¿por qué? Porque se ha incrementado bastante la marca de relojes, de marcas especialistas en relojes, pero marcas, por ejemplo, de indumentaria, marcas de otro tipo de productos que se han metido en el mundo de los relojes. Creo que las cualidades que dijiste recién hacen que Casio se diferencie. Sí, totalmente, totalmente. Creo que hay una gran parte del público que su primer reloj fue un Casio. O sea, también escucho mucho estas historias. Entonces, y de todas las generaciones, ¿no? O sea, de los años 70, 80, 90, 2000. O sea, el primer reloj que tuvieron en su muñeca fue Casio. Tengo a un compañero de marketing que es distribuidor de Chile y justamente su primer reloj Casio se lo va a regalar ahora a su hija, que es adolescente. Entonces, esa parte de la perdurabilidad en el tiempo de nuestro producto te garantiza, ¿no? La calidad, porque recordemos que Casio es una marca japonesa. Claro. Y te garantiza, pues, 100% esa calidad, ¿no? Del producto. Y que puede, claro, le puedes cambiar la pila, le puedes cambiar la malla, pero la maquinaria sigue funcionando, ¿no? Así que, bueno, eso perdura en el tiempo. Como mencionamos al inicio, tenemos las colaboraciones que hacemos también, tanto con artistas como con marcas, esas licencias que comentabas también. Y también nos modernizamos creando estos smartwatches que para nosotros son relojes inteligentes. De hecho, también tenemos un G-Shock que es smartwatch. Así que, bueno, pues, creo que esa ha sido parte de la historia y seguirá siendo parte de la historia de Casio, innovando siempre como estandarte la tecnología. Ya de lado tenemos lo que son, por ejemplo, los materiales. La mayor parte de nuestros productos están hechos por resina de uretano. También tenemos relojes de acero inoxidable y también tenemos otros relojes que están compuestos por carbono. ¿Por qué el carbono? Porque es un material resistente, es un material que se utiliza en la industria aeronáutica. También el automotriz te garantiza una mayor resistencia y una mayor ligereza. Entonces, siempre estamos en búsqueda de poder aportar nuevos beneficios al usuario. Lo dije recién y lo digo, no le vengas a discutir de relojes a Diana. No le discutas de reloj porque va a ser difícil que le ganes. Impresionante el detalle por detalle de la explicación a la hora de contarte los modelos de reloj. Ahora, a ver, algo que me gustaría saber, que lo venía, estaba buscando la forma de preguntártelo, ¿no? ¿Cómo es? Para, mejor, digamos así. ¿Por qué Diana Cortés es la gerenta de marketing de Casio para América Latina? ¿Por qué sos vos? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Bueno, yo empecé en el 2014 en la oficina de Casio México. De hecho, empecé como asistente de marketing. Entonces, ¿por qué el día de hoy soy gerente? Pues yo creo que he estado en la compañía en todos los cargos, ¿no? He empezado desde abajo. También, bueno, tengo ese conocimiento de producto que es muy, ¿cómo te podría decir? En corporativo y en el escritorio, nosotros tenemos un conocimiento del producto muy técnico, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo las fichas técnicas, todas las funciones del reloj de la cabeza. Pero cuando no estás en tienda o cuando no estás en contacto diario con el reloj, pues claro, evidentemente, tal vez no sabes operarlo. Y yo he tenido oportunidad de estar en un proyecto también como Visual Merchandiser, en donde tuve justo ese acercamiento tanto a la tienda, de operar el reloj, de conocer el producto en el día a día. Entonces, yo creo que esa ha sido una de las ventajas por las que te podría decir el día de hoy que soy gerente de marketing. Porque no solamente tengo, obviamente, el conocimiento en estrategias de mercado, en el manejo de planes de marketing, en el manejo, obviamente, de estrategias, sino que también soy especialista del producto del que estoy hablando. Sabía la respuesta. Me imaginaba que iba por ser nadie. Tiene razón. La verdad que muy buena profesional, ¿eh? Nos vamos. Pero antes quiero que me digas qué faltó decir y no te pregunté. Uy, qué buenas preguntas. ¿Qué faltó decir y no me preguntaste? Sí, ¿dónde nos pueden seguir? Tenemos las cuentas y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en arroba G-Shock América Latina, en Instagram. Perfecto. Diana, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por la atención, mil gracias a Daniela, Alejandra, a todo el equipo de prensa, tanto en Panamá como en Argentina. Le pregunté a Daniela recién cuando no estabas, ¿cuándo te venís para Argentina? Sería un lujo conocerte personalmente, invitarte para que hagamos la entrevista acá en el estudio. A partir de ahora, ahora le vamos a pedir tu contacto de celular a las chicas y vamos a estar en contacto. ¿Te parece? Me parece perfecto. De hecho, yo acabo de regresar de Argentina. Yo estuve allá del dieciocho al veinticinco, me parece. Justamente del dieciocho al veinticinco de febrero. De febrero estuve por allá porque tuvimos nuestra convención regional, porque también hacemos estos encuentros con nuestros distribuidores. Así que recién, recién acabo de volver. En breve nos vemos. Hablamos y combinamos otra nota. Te mando un beso enorme y gracias por estar, gracias por tu tiempo. Nos encontramos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Dani. Chau a todos. Gracias.